Tres, dos, al aire. Somos una empresa que nació como un sueño para los andinos. Trabajamos para satisfacer sus necesidades de información y comunicación. Nuestros asociados y usuarios son la columna vertebral de esta empresa andina. A ustedes gracias por apostarle a lo comunitario y a lo local. Por creer que juntos podemos hacer televisión de excelente calidad. Nos renovamos constantemente para llegar a sus hogares con la mejor tecnología. Hacemos presencia en los eventos donde ustedes son los protagonistas. En nuestros 25 años agradecemos por mantener vivo su sentido de pertenencia. Gracias, 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 gracias. Aupan, 25 años, comunicándonos.